La familia de Cristian Nodal celebró por todo lo alto el bautizo del hijo de Amli Nodal en una íntima ceremonia en Madrid, evento en el que Ángela Aguilar brilló por su ausencia. Fue la propia Amli quien compartió algunas imágenes del bautizo en las que se podía ver a sus padres y a su hermano, pero en ninguna de ellas salió la esposa de Nodal. Sin embargo, mientras Cristian y su familia se encontraban en España, Ángela se dejó ver junto a otro hombre, lo que causó revuelo en las redes sociales. El bautizo del nieto de Cristian Nodal se llevó a cabo en la cripta de la Almudena en Madrid. El intérprete mexicano de Adiós Amor, junto con su madre, fueron los padrinos del pequeño, pero curiosamente Ángela, quien hace días compartió un misterioso mensaje sobre arriesgar y fallar, no estuvo presente. Mientras la celebración ocurría, la hija de Pepe Aguilar publicó una fotografía al lado del cantante mexicano Felipe Botello, con quien posó muy pegadita con motivo del reciente estreno de su colaboración titulada, Abrázame. Las fotos las publicó Botello para celebrar que el video oficial de su canción con la, princesa del regional mexicano, está a punto de llegar a los dos millones de vistas en YouTube. Hasta el momento, Ángela no ha revelado el motivo por el que no pudo acompañar a su esposo al bautizo de su sobrino, sin embargo, todo apunta a que fue por cuestiones laborales. En semanas anteriores, se reportó que Ángela y Amli no solo no se siguen en redes sociales, sino que también hubo rumores de una supuesta enemistad entre ellas, motivo por el que Amli no estuvo en la boda de su hermano. Lo que pasa es que Amli no soporta a Ángela. Siente que es una mujer muy subida de piso. Como que se las da de grandeza. Se comporta como niña mimada. No tiene los pies en la tierra. Cree que el mundo no la merece. Ese tipo de cosas no le gustan a ella, declaró una fuente cercana a la hermana de Nodal a la revista mexicana, TV Notas. Y así, mientras la relación entre Ángela Aguilar y la familia Nodal sigue generando especulaciones, sólo el tiempo dirá si estos rumores tienen algo de verdad o si todo es fruto de malentendidos. ¿Qué piensas tú? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like para más contenido.